Comuna Provincial de Pasco participó de la reunión multisectorial de emergencia sobre la problemática del proyecto Agua para Pasco. En representación del alcalde provincial participó el regidor David Velázquez Polo. También somos testigos de la preocupación que tiene el señor gobernador, conjuntamente con el señor alcalde de la Comisión Provincial, para que este problema se solucione. Y hoy que estamos todos unidos, creo yo que debemos unir y hacer esfuerzos, que desde donde estemos contribuyamos con nuestro granito de arena y de que este sueño que tenemos se cumpla en lo más breve posible. En ese sentido, hermanos de Pasco, amigos de Pasco, por una solución definitiva y porque todos actuemos unidos. Por eso, el día de hoy estamos reunidos para pedir el apoyo respectivo de cada uno de ustedes. Trabajemos unidos, gobierno regional, gobierno local, autoridades, pueblo en general, como también nuestros hermanos de la comunidad campesina. Aquí no hemos hecho una reunión para pelearlos, por el contrario, unirnos más y tengamos el agua tan anheladamente. Estamos esperando más de cuatro siglos.